Pasa la vida y el tiempo no se quede quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar hay ni daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Y bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar No seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Que da mucho por andar, que mañana será un día nuevo Y luego bajo el sol Volver a empezar, volver a empezar Volver a intentar, volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a intentar, volver a intentar Volver a empezar, volver a empezar Volver a intentar, volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar